Más de 300 artesanías hechas con material reciclable exponen en la plazoleta del Centro de Operación y Mantenimiento Minero del Sena Regional Cesar 130 aprendices en condición de discapacidad. Los productores fueron inspirados en el Festival de la Leyenda Vallenata y se han convertido en una entrada económica para los estudiantes. Claudio Ortiz, coordinadora de programas especiales de este centro de formación, explicó el propósito de esta feria que inició hoy y culminará mañana en las instalaciones de la entidad. Lo que es calzado, relacionado con la época del festival, camisetas, bordadas, pintadas, sombreros, llaveros, portacelulares, tocados, collares y los dulces típicos de la región. Para las aprendices es una gran oportunidad hacer su agosto en abril, puesto que en su mayoría son amas de casa y viven en invasiones de Valledupar. El Sena les entregará reconocimientos y materiales de formación que transformarán en bellos productos. Yomara Maya, aprendiz de bisutería, habló de su experiencia. Lo que hicimos fueron collares, hicimos aretes, hicimos peinetas, sombreros y acá estamos en el Sena para venderlo. Estamos acá en una exposición. Luego de los cursos complementarios, el Sena las apoyará para conformar unidades productivas, entregándoles capital, semilla y brindándoles asesoría gratuita.